Por un amor verdadero se dedicó al contrabando Porque no tenía dinero, tuvo que cruzar nadando Con una carga de polvo Cruzó por el río Bravo La carga era delicada de entregar la sumisión Iba arriesgando su vida y no puso condición Su destino le marcaba Contrabandear por amor Él ya sabía que su amada Padecía del corazón Por eso quería curarla Porque era su adoración Entregando el contrabando Le entregaron el dinero Pero el jefe de aquel bando Quiso mandarlo al infierno Herido cruzó nadando Otra vez el río Bravo Al llegar a su cabaña Ahí le marcó su destino Al encontrar a su amada Muerta por falta de auxilio Al Dios eterno gritaba Que delito he cometido Que delito he cometido Ahí sacó su pistola Y se apuntó al corazón Así termina el corrido Contrabando por amor Amor y lágrimas Me ha costado el quererte Amor ingrato A mi amor has despreciado Amor y lágrimas Amor y lágrimas Amor y lágrimas Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Mi corazón Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay, si no me amas Mi corazón Llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay, si no me amas Mi corazón Llora por ti Para cantarles a todos La atención pidió primero De un problema que pasó En Tlaco, Tepe, Guerrero Según versión de la gente Fue por el mes de febrero Año del 92 Cuando los hechos pasaron Hubo una gran balacera Contra los motorizados Y todo esto comenzó Por uno que desarmaron Como andaba muy tomado Y quería tirar balazos Le pidieron la pistola Para evitar un fracaso Como no quiso entregarla Le iban a dar de balazos Comenzaron a golpearlo Hasta dejarlo tirado Alguien dijo a su familia De lo que ya había pasado Cuando llegaron por él Lo hallaron muy lastimado Lo llevaron a su casa Para que allá lo curaran Y luego se regresaron Con las armas en las manos Encontrando al comandante Al cual luego le tiraron Como se encontraba afuera Lo metieron malherido Le dio una bala en el pecho Quien sabe si quedó vivo Quedó como coladera La puerta de tanto tiro Los policías en la noche Quien sabe como salieron Quien sabe como salieron Porque cuando amaneció A ninguno de ellos vieron Con esto que les pasó Dicen que ya no volvieron Ya con esta me despido Amigos de este lugar Espero no haya ofendido A nadie en particular Y si así fue Nos disculpan Nos vamos a retirar De mi tierra me ausente En busca de mi calandria Mucho tiempo la busqué Ay Dios cuánto Sufrió mi alma Andando por la pradera Me encontré una primavera Me dijo que mi calandria Era vil y traicionera Andando por fin llegué A donde ella se encontraba Entonces le pregunté Que si todavía me amaba No me pudo contestar En ese raro momento Lo que hizo empezó a llorar A darme sus sentimientos Lo que tú sientes Yo siento No llores calandria ufana Pero lo que yo más siento Si te vas calandria ingrata Oirás cantos de otras aves Además otras tonadas Oirás cantar pajarillos Pero no el que te cantaba Estas frases Estas frases que te canto Que te sirvan de recuerdo Que cuando estaba a tu lado Yo te canté con esmero Que cuando estaba a tu lado Aborrezco este amor Aborrezco este amor Que tanto amaba Lo aborrezco Y con mucha razón Voy a echar tus recuerdos Al olvido Aunque muera de dolor Mi corazón Tú que pensabas Que en el mundo No más tú eras Que sin tu amor Yo me había de entristecer Y tú por más Que perdiste el deber Amor Quisiera que me sobra Quien querer Música Aborrezco este amor Que tanto amaba Y con mucha dignidad Y con mucha dignidad Voy a echar tus recuerdos Al olvido Aunque muera de tristeza Aunque muera de tristeza Y soledad Tú que pensabas Tú que pensabas Que en el mundo No más tú eras Que sin tu amor Yo me había de entristecer Música Y tú por más Que perdiste el deber Amor Quisiera que me sobra Quien querer Que no recuerdas que tenemos que morir Y el juramento Y el juramento Tú sabes que es muy sagrado Música Nació en Nogales, Sonora Un hombre firme Un hombre firme y sincero Destacado por valiente En mi estado de guerrero Trabajo para el gobierno Porque no conocía el miedo Margarito se llamaba Barrón era su apellido Hizo muy bien su trabajo Cuando entró de policía Pronto ascendió a comandante Por lealtad y valentía Música De Chilpancingo salió Con su grupo del estado Con rumbo a Guamuxtitlán Iban muy bien preparados De allá a Xochihuahuetlán A cumplir con lo asignado Música Lo que iban a realizar Era apresar unos narcos Que en el rancho de los guajes Ahí tenían sus sembrados Pero al llegar al lugar Los estaban esperando Música Se prendió la balacera Cayó el jefe de la banda También murió el comandante Cuando accionaron sus armas De los demás integrantes No se volvió a saber nada Música La muerte del comandante Fue en octubre del 70 Todos sus seres queridos Con cariño lo recuerdan Al cielo elevan plegarias Y por su alma siempre rezan Música 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 Vengo a verte a ti Gueñita de ojos negros Solo quiero que me des tu decisión Tú bien sabes que seré Tú bien sabes que seré Tu mero dueño Eres todo mi cariño Y mi ilusión Música Música Yo te pido corazón Que no te tardes Porque siento que te quiero Con amor Quiero ser ese cariño Que te agrade Yo te juro que te adoro Con pasión Música Solo quiero Solo quiero Trigueñita de mi vida Estrecharte y abrazarte Con fervor Música Porque sabes que tú eres Mi consentida Te prometo que seré Tu adorador Música Esos ojos Trigueñita que me miran Y los labios de tu boca Música Son tus besos Son tus besos Que por dentro Me dominan Trigueñita ya jamás Te he de olvidar Música Solo quiero Trigueñita de mi vida Estrecharte y abrazarte Con fervor Música Porque sabes que tú eres Mi consentida Te prometo que seré Tu adorador Música 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 Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verla Hoy lloro porque la vi Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verla Hoy lloro porque la vi No llores corazón No llores corazón No llores corazón No llores No llores corazón No llores No llores corazón No digas nada Música Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Ni dejes amor pendiente como dejas de salmío Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Ni dejes amor pendiente como dejas de salmío No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Música Morena si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle Morena si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Música Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos comienzan a gritar Música Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Música Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos comienzan a gritar Música Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Música Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Nadie solamente en mi tinaja, por el agua que me bebí Nadie solamente en mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito que muy pronto la veré No me importa que la gente diga que no tengo vida, que no tengo nada No me importa que la gente diga que no tengo vida, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada María risa de mi vida, yo te quiero con amor Porque eres la consentida, dueña de mi corazón María risa de mi vida, yo te quiero con amor Porque eres la consentida, dueña de mi corazón Cuando estás lejos de mí, yo ya no sé lo que hacer Se me revela tu cuerpo, que siempre yo acaricié Cuando estás lejos de mí, yo ya no sé lo que hacer Se me revela tu cuerpo, que siempre yo acaricié Y yo ya no sé lo que hacer Yo recuerdo aquella noche, cuando yo te conocí También recuerdo esa boca, labios color de rubí Yo recuerdo aquella noche, cuando yo te conocí También recuerdo esa boca, labios color de rubí María risa dime que, si tú vas a regresar Porque si tú no regresas, por ti me voy a matar María risa dime que, si tú vas a regresar Porque si tú no regresas, por ti me voy a matar Música Las flores de tu florero son como tú de bonita Música Pero qué bonito huele, en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero ay qué bonito huele Música Primero compré el florero, después lo llené de flores Música Como han llorado mis ojos, por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Música Por encima de las flores, corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes, corazón dime que es mío Corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Música Flores blancas, flores rojas, te traigo pa' tu florero Música Si te gustan, dame el beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gustan, dame el beso Música 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 Para cantarles a todos, la atención pido primero Música De un problema que pasó, en Tlacotepe, Guerrero Según versión de la gente, fue por el mes de febrero Música Año del noventa y dos, cuando los hechos pasaron Música Hubo una gran balacera, contra los motorizados Y todo esto comenzó, por uno que desarmaron Música Como andaba muy tomado, y quería tirar balazos Música Le pidieron la pistola, para evitar un fracaso Como no quiso entregarla, le iban a dar de balazos Música Comenzaron a golpearlo Música Hasta dejarlo tirado Música Alguien dijo a su familia, de lo que ya había pasado Cuando llegaron por él, lo hallaron muy lastimado Música Música Lo llevaron a su casa, para que allá lo curaran Música Música Y luego se regresaron, con las armas en las manos Música Encontrando al comandante, al cual luego le tiraron Música Como se encontraba afuera, lo metieron malherido Música Música Le dio una bala en el pecho, quien sabe si quedó vivo Quedó como coladera, la puerta de tanto tiro Música Música Los policías en la noche, quien sabe como salieron Música Música Porque cuando amaneció, a ninguno de ellos vieron Música Con esto que les pasó, dicen que ya no volvieron Música Música Ya con esta me despido Música Amigos de este lugar Música Música Espero no haya ofendido, a nadie en particular Y si así fue, nos disculpan, nos vamos a retirar Música 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 Yo soy el gavilancito que viene, viene y luego se va Anda en busca de una polla que ya muy pronto se llevará Anda en busca de una polla que ya muy pronto se llevará Música 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 Esa poñita es muy linda y se que mucho le envidiará Esa poñita es muy linda y se que mucho le envidiará Pero antes que me la ganen yo se la tengo que arrebatar Pero antes que me la ganen yo se la tengo que arrebatar Música He venido muchas veces pero no la he podido encontrar He venido muchas veces pero no la he podido encontrar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar Música He venido muchas veces pero no la he podido encontrar He venido muchas veces pero no la he podido encontrar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar Música Música Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la frente Y ella le contestó esa mano está caliente Música Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la nariz Y ella le contestó esa mano no va ahí Música Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Yo quiero saber los males de Micaela Música Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Yo quiero saber los males de Micaela Un domingo por la tarde una mujer me pegó Una mujer te pegó, una mujer te pegó Unas cuantas cachetadas que hasta sordo me dejó Que hasta sordo te dejó, que hasta sordo te dejó Después le agarré las manos y le dije que pasó Te dijiste que pasó, te dijiste que pasó No se me ponga celosa, para todas tengo yo Para todas tienes tú, para todas tienes tú Música 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 Con sus ojitos llorosos dijo que la perdonara Dijo que la perdonara, dijo que la perdonara Seremos buenos amigos, nuestro amor quedó en la nada Ese amor quedó en la nada, ese amor quedó en la nada Desde entonces su cariño de mi corazón se fue De tu corazón se fue, de tu corazón se fue No le deseo mala suerte, que siempre le vaya bien Que siempre le vaya bien, que siempre le vaya bien Música 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 Por un amor verdadero se dedicó al contrabando Música Música Porque no tenía dinero, tuvo que cruzar nadando Con una carga de polvo Música Cruzó por el río Bravo Música Música La carga era delicada, de entregarla su misión Música Iba arriesgando su vida, y no puso condición Su destino le marcaba, contrabandear por amor Música Música Él ya sabía que su amada, padecía del corazón Música Por eso quería curarla, porque era su adoración Música 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 Entregando el contrabando, le entregaron el dinero Música Música Pero el jefe de aquel bando, quiso mandarlo al infierno Música Herido cruzó nadando Música Música Al llegar a su cabaña, al llegar a su cabaña Ahí le marcó su destino Música Al encontrar a su amada, muerta por falta de auxilio Al dios eterno gritaba Música Música Que delito he cometido Música Ahí sacó su pistola Música Y se apuntó al corazón Música Así termina el corrido, contrabando por amor Música Dime niña quien te besó a la orilla del carizal Dime niña quien te besó a la orilla del carizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Música A la orilla del carizal A la orilla del carizal Música Dime niña quien te besó a la orilla del carizal Dime niña quien te besó a la orilla del carizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más A la orilla del carizal Dime niña quien te beso a la orilla del carizal Dime niña quien te beso a la orilla del carizal Si tu mamá tuvo la culpa tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa tu papá tuvo mucho más A la orilla del carizal A la orilla del carizal A la orilla del carizal Que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la frente Y ella le contestó Esa mano está caliente Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la nariz Si ella le contestó Esa mano no va a ir Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la boca Y ella le contestó Y ella le contestó Esa mano me provoca Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la boca Y ella le contestó Y ella le contestó Por ahí se va derecho Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la cintura Y ella le contestó Ay doctor, que sabrosura Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la rodilla Y ella le contestó La reversa es para arriba Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la frente Y ella le contestó Esa mano está caliente Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la frente Y ella le contestó Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle 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 Audio Jungle